Hola, yo soy Sofía Miramontes y conjunto con mi hermano Jorge tenemos Vía Libre Cerveza Artesanal. Nuestra cerveza es una cerveza distinta a otras artesanales porque hacemos infusiones con cítricos, con café, con chocolate, con sabores sutiles para todos los paladares. Nos especializamos en dar servicio para eventos privados a través de cerveza de barril artesanal hecha a tu gusto. Mi nombre es Francisco Rocha, nosotros representamos aquí Sales Orgánicas Gourmet. Somos una empresa que nos dedicamos a la sazón de todas las sales con productos orgánicos totalmente enfocados a la buena salud. Soy Juan Daniel Borjas, este es el mezcal artesanal Afloja Todo. Este es un mezcal guanocuatense elaborado en la hacienda Conde de Jalal de Berrios. Está elaborado con fruta 100% natural, sin conservadores ni endulzantes artificiales. Si quieres saber más sobre este y más productos marca GTO, visita el pabellón Guanajuato en la Feria de León 2023, ubicado en las salas C3 y B300 del Poliforum. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del estado.